Banfield. Banfield. Banfield también en el 2022. Y el primero. Tiene trampa ese para mí. Tiene un poquito de trampa. Sí. Va a pegarle a Acevedo. Va a venir el cintro. Va a pegarle a Acevedo. Cintro de Acevedo. ¡Gol! 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 ¡Gol del globo! Gol del capitán. Ha aparecido Santiago Gese. Huracán golea. Gana 4 a 1. Lindo cabezazo. Qué bien juega Gese. Además tiene gol. Gana golea el globo 4 a 1. No es que me quiera apurar ni nada por el estilo. Pero la figura de la cancha. ¿Correcto? ¿Está bien o no? Siempre me apuro usted. Y con el gol ya está. ¡Qué lindo! Porque además el remate lo enganchó justo. La agarró muy bien de aire. Golazo. Además con el parietal siendo derecho le queda más cómodo del otro. Entonces vale más la pena por haber sido con este lado de la cabeza. Con el parietal izquierdo. ¡Golazo! 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 ¡Golazo!